MISMARVEL MISMARVEL Capitana Marvel Y Monica Rumble Que evidentemente ya no va a existir Porque va a desaparecer por completo Debido a que su película Es un rotundo fracaso en taquilla Es uno de los fracasos más grandes de este año Es probablemente la mayor vergüenza En toda la historia del MCU Debido a eso Evidentemente esta chica se la llevó el carajo Sí, debería importarte la taquilla Yo sé que ella es una actriz Yo sé que a ella ya le pagaron su dinero Su plata Por trabajar en la película Ella ya recibió un salario y punto Cumplió Sin embargo, claro que debería ser vital Para ti la taquilla Debería ser crucial Porque sin una taquilla Importante Si la película no es rentable Y pierde millones y millones de dólares Cosa que así será Pues evidentemente Marvel van a decir Esto no funciona Y te van a despedir Por eso es que es importante la taquilla También para ti A pesar de que tú no recibas dichos ingresos Ahora, aquí nos comenta La actriz comentó que no desea centrarse En factores fuera de su control Ah, cosa que es verdad A ver Esto es un poco Una filosofía estoica ¿No? En la cual pues evidentemente Tú no te deberías de preocupar Por cosas que no puedes controlar Y tan solo deberías preocuparte Por todo aquello que está Bajo tu control El estoicismo es muy importante Para la vida Y yo sé que muchos se van a quedar Pensando ¿Qué carajo? ¿Hastro hablando de estoicismo? Sí, sí, sí Yo lo aplico bastante en mi vida Y tú también deberías hacerlo Así vives una vida Más tranquila Despreocupada Vives con un estado de ánimo Bastante más controlado Y pues te la pasas fenomenal ¿Por qué? Porque tan solo debes preocuparte Más bien Ocuparte por todo aquello Que puedes controlar Por eso es que el estoicismo es vital Entonces sí Por esto yo le doy la razón Que no te deberías centrar Por aquellos factores Que están fuera de tu control Esto 100% real Pero ahora Refiriéndose al rendimiento En la taquilla de la película Sin embargo A pesar de que ella no puede controlar La taquilla de esta película Sí debería ser importante Y no debió haber dicho Ese comentario de esa forma Porque la taquilla Evidentemente Es importante para ella Ya se los he dicho Si esta película fracasa Ella se va al carajo Esa película ya fracasó Obviamente Yo no sé por qué digo Si esta película fracasa Pero ya se la llevó el carajo Pero a ver No Ya se la llevó el carajo Iba a decir Puede existir un escenario En el cual esta película reviva Y gane millones de dólares No va a ocurrir No va a ocurrir O sea Es evidente Pudo haber resistido Si el boca a boca era bueno Y en una de esas La película no caía tanto En el segundo fin de semana En una de esas Pudo haber remontado Pero no ocurrió No está ocurriendo evidentemente Estamos viendo una película Que se está derrumbando Por completo en la taquilla Que se está desmoronando Que la gente no quiere ver Que la gente está decidiendo Mandar al carajo Y por lo tanto Pues a ver Yo Si no preocupado Claramente Estaría centrado En ver que se puede hacer Pero Yo creo que ya se la llevó el carajo A ver También esto es muy importante Se había dicho Que si esta película fracasaba No habría segunda temporada De Miss Marvel Entonces sí Si esta película fracasa Esta chica Perderá oportunidades En su carrera Oportunidades grandes Porque yo les pregunto Fuera de esta película ¿Qué más saben ustedes De Iman Belani? ¿Qué más ha hecho esta chica? Ese es el problema Pero bueno Ahora aquí nos comentan En una reciente entrevista Con Yahoo Iman Belani La estrella de The Marvels Y conocida por su papel De Miss Marvel Realizó comentarios Muy interesantes Sobre la industria del cine Con una perspectiva Refrescante Sobre el éxito De las películas De superhéroes Nos dicen Nos dicen En un giro inesperado Frente a la cultura Obsesionada con la taquilla De Hollywood Es que Repito una vez más La taquilla Es importante La taquilla Es la que permite Que más películas Puedan realizarse Yo sé que muchos actores Dicen A mí no me interesa La taquilla Solamente me interesa Producir arte Si tu arte No es rentable Nadie te va a contratar Y si nadie te contrata Tú no podrás realizar Dicha arte Entonces tú debes Conseguir la rentabilidad Carajo Es increíble Pero bueno Ahora Aquí nos comentan También Pero bueno En un giro inesperado Frente a la cultura Obsesionada con la taquilla De Hollywood Iman Belani Actriz de Miss Marvel Declaró que no se preocupa Por las cifras de taquilla De The Marvel Subrayando que su enfoque Está en la apreciación De aquellos A quienes más valora Es decir Su familia Sus seres queridos Sus amigos Las personas cercanas Vale Iman Belani Comentó que no desea Centrarse en factores Fuera de su control Refiriéndose al rendimiento En taquilla de la película Un aspecto que Según ella Es responsabilidad De figuras como Bob Iger CEO de Disney Que se vaya despidiendo De su puesto Se metió con Bob Iger A ver Yo Si fuera ella Cuidado Oye Bob Iger ¿Cómo permites Que te falten Así al respeto Honestamente Bob Iger Ponte los pantalones No puede ser posible Bob Iger Que todo el mundo Te falta el respeto En Disney ¿Qué carajo Es esto? O sea Recordemos que la actriz De She-Hole Hizo exactamente lo mismo Se metió con Bob Iger ¿Qué diablos es esto? ¿Qué carajo Está pasando? Pero bueno Ahora Aquí básicamente Nos dicen Lo siguiente Atentos ¿Cuál es el punto De preocuparse Por algo que no está En mi control? Expresó Iman Belani Agregando que está contenta Con el producto terminado Y que las personas Importantes para ella Disfrutaron De la película Claro Tu familia lo va a disfrutar Porque Pues te están viendo En ella Te están viendo Participar Es normal Pero objetivamente Hablando La película es una mierda La película es una basura Claro Es normal que tu mamá Celebre y diga Bravo mijita Estás en una película De Hollywood Del MCU De Marvel Estás en el cine Claro que es normal Que tu mamá te va a aplaudir Claro que es normal Que tu papá te va a aplaudir Claro que es normal Que el abuelo Que la tía Que tu amigo Que el novio Que la novia Es normal Que te aplaudan Ahora La gente se está riendo De esa mierda Ese es el problema Entonces Bueno Ahora Aquí nos comentan Lo siguiente En su declaración Refleja una madurez Y un enfoque En el arte Del cine Más allá De los números Eh Yo creo Que más bien Su declaración Yo no sé Si ella piensa en eso Pero les repito Esto De no centrarse En factores Que están fuera De tu control Es estoicismo Lo cual está bastante bien De hecho Ahora Aquí nos comentan Lo siguiente De Marvel Es dirigida por Niada Acosta Y escrita por Mega McDonald Y Megan Espera un momento Miren este artículo De Tomatazos Miren muy bien De Marvel Es dirigida por Niada Acosta Y escrita por Megan McDonald Y Megan McDonald Que carajo O sea Mega McDonald Al cuadrado O que es esto Se duplicó esta mujer Se creó un doble Que diablos Con la redacción De Walkmatazos Pero bueno Aquí nos dicen Es la secuela De Capitana Marvel 2019 Y sigue a los personajes De Carol Danvers Capitana Marvel Monica Rumeau Y Kamala Khan La película Parte de la fase 5 Del MCU Se ha estrenado En un contexto En el que las películas De superhéroes Especialmente aquellas Lideradas por superheroínas Han tenido un historial Mixto en taquilla No es porque los hombres Porque yo sé Que nos va a decir Es que los hombres Son machistas No Es por múltiples factores Y uno de ellos Es que enfocan Esta película A un público Mayormente femenino Cuando el público Del cine de superhéroes Es mayormente masculino ¿Dónde están las feministas Viendo esta mierda De película? En ningún lado Las feministas Decidieron no ir a verla Muy feministas Muy Empoderate amiga Pero a la hora de la verdad No van al cine A consumir esta taquilla Impresionante Pero bueno Ahora Aquí nos comentan Lo siguiente Nos dicen Pero películas como Mujer Maravilla Y Capitana Marvel Rompieron récords Pero en el pasado La arreglea Parecía ser el fracaso A ver Les repito Mujer Maravilla Sí, muy bien Capitana Marvel Fue víctima De las circunstancias Yo siempre lo he dicho Capitana Marvel A nadie le importaba Capitana Marvel Todos querían saber En qué carajo Iba a influir esta película En Endgame Ese fue el motivo Por el cual Capitana Marvel Le fue bien No por Brie Larson La gente no quería Brie Larson La gente odiaba Repudiaba a esta mujer Pero bueno Ahora Aquí nos comentan La historia de Marvel Se centra No me importa En qué se centra A pesar de su desempeño En taquilla Que ha sido una decepción Gigantesca para Disney Belani y el equipo De Marvel Han recibido elogios Por su dinámica En la cinta Y por el impacto Cultural de la misma Más que en las cifras Financieras Pero si la película Es una mierda ¿Quién la ha elogiado? Honestamente ¿Quién la ha elogiado? ¿Su mamá? ¿Su papá? Bueno Este enfoque representa Un cambio significativo En la percepción De éxito en Hollywood Donde tradicionalmente La taquilla ha sido El barómetro principal ¡Dios mío! ¿Qué carajo Con este artículo? O sea Me van a decir Que esta película Ha sido un éxito Porque se mide Por otros Parámetros ¿No? A ver De Marvel Vamos muy bien A nada más y nada menos Que cómo le ha ido A esta película En la basura De Rotten Tomatoes Rotten Tomatoes Sabemos muy bien Que es un portal de mierda Pero bueno Ahora Debemos recordar una cosa En Rotten Tomatoes Esta película No la ha ido muy bien Ojo con lo que le ha dado La crítica 43% De los críticos Stop Entonces esta película De Marvels Ha sido Medianamente cuestionable No ha tenido Los números esperados No ha tenido Los números deseados Entonces Incluso en Rotten Tomatoes La han odiado La han repudiado Pues significa Que esta película Es una mierda Punto Esta película Incluso O sea En todos Incluso en los trailers De YouTube Ha sido brutalmente destruida Si no No sé si recuerdan Pero Tuvo el trailer Con más dislikes En toda la historia Del MCU En YouTube Con 800 mil dislikes ¿Cuándo nosotros Nos íbamos a imaginar Que una película De Marvel Iba a tener 800 mil dislikes ¿Cuándo? Bueno Esta película Fue Ese caso Ese momento Entonces chicos Básicamente esta película Es una mierda Es un fracaso Es una porquería Es una basura Nadie la está viendo Pero aún así Miss Marvel Y Man Belani Argumenta y asegura Que no le importa La taquilla Eso es problema De Kevin Feige Y de Bob Iger Damas y caballeros Espero que hayan disfrutado Y gozado de este videazo Muchísimas gracias Y nos vemos en la próxima